Te vi en el borde y te vi salir del miedo de vivir Buscando el norte te devora el mar que arrastra sin piedad Ya lo ves muerte mudando piel La noche larga que cayó en tus cien igual te deja ver En lo profundo de tu aguda piel La niña por crecer ya sabes muerte mutando Tan solo sé que al fin ahí estaré Seré tu madre cuando ya no llores más lloraré por ti Vos sos mi carne Todo el misterio de tu corazón que vive por amor Será la hazaña que te hará volver Al verte renacer ya sabes muerte mutando Tan solo sé que al fin ahí estaré Seré tu madre cuando ya no llores más lloraré por ti Vos sos mi carne Somos uno por azar Nuestra escasa eternidad Cuando todo se haga nada Juntos nos llevarán Por favor, no llores más lloraré No llores más lloraré Podobrhe Tres Cuatro Tres Tres Cuatro Cuatro Tres Cuatro Tres